Lo sabía. Sabía que no había hecho nada. Jardín Blanco. Seref me pidió que te cuidara y que no te perdiera de vista. Ha estado muy preocupada por ti. Es imposible que una madre no se preocupe. Sí, a mí también me preocupa mi hija. Fue un error enviarla a la mansión. Ahora necesitas pensar con calma, Gumus. Fue una muy buena decisión. Son para ti, aunque no sean tan bellas como tú. Déjame ponerlas en agua para que no se marchiten. Te las enviaré a tu habitación más tarde. De acuerdo, muchas gracias. Gumus, discutimos por algo sin sentido. ¿Qué quieres decir? Hablé con mi hija y no pasó nada entre nosotros. Solo dormí abrazado a mi hijo.